Run Run termina de escribir, se siente responsable al punto de mentir Tiene una vida nueva, nuevos colores hay, es grande el norte grande Ay, 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 ay Moja la punta y en papel rasga roja la pluma Se alarga el recorrer, violeta espera un poco Llego pa' celebrar tu y nuestro cumpleaños, soledad Soledad Yo te creía mío, fragmento de verdad Y tú eres un impío, tú me vas a matar Tú juegas con mis manos, las llevas a mi cien Con mis manos encargadas, corona del desdén Llegaron ya tus cartas, contenta voy a abrir Me mandaste los clavos, el huracán transbordo Un puente al corazón, con una cruz al hombro Me voy yo, me voy yo Divagas en las piedras, Run Run muero por ti Tú me quitas la vida, vinagre por mis venas Martirio el corazón, revolveré mis manos Adiós, adiós Ya tuve la paciencia, me toca decidir Si sigo sin tu beso, me podría morir Llegaras en las manos, recojo el corazón Déjate en pedazos, mi música y adiós